¡Ay! Cuando te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más y más y más No me canso de mirar Pero yo quiero tocar Hasta que no sea malita Yo quiero una toca ¡Ay, ay, 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 ay! Qué lindo tu cúcuo Cúcuo Qué lindo tu cúcuo Cúcuo Redondito y suavecito Cúcuo Me arrebato con tu cúcuo Cúcuo ¡Ay! Oye, no te metas con mi cúcuo ¿Pero por qué? Porque te voy a dar una cachetada Tranquila, tranquila Cachete se me pone colorado ¡Coldorado! No te metas con mi cúcuo Cúcuo Otra tienda con mi cucu, yo sé que tienes mi mujer, así que venga mi cucu Si me pongo pantalones y me golpeo dos brazos, nunca faltan los mirores, como tú lo tengas Si quieres puedes mirar lo que a ti te dé la gana, pero si intentas tocar, te daré una cachetada No te vienes con mi cucu, no te vienes con mi cucu, yo sé que tienes tu mujer, así que venga mi cucu Y fíjate, te voy a dar una cachetada a ustedes Tranquila, tranquila, que tú no estás loca, yo creo que nada más te falta agua Qué lindo tu cucu, sabroso tu cucu, qué lindo tu cucu, me arrebato con tu cucu Qué lindo tu cucu, bonito tu cucu, redondito y suavecito Qué lindo tu cucu, cuando te pones pantalón y te tocas por detrás Se me suena el corazón, si te quiero más y más y más y más y más y más Y es que yo sé que tienes mis mujeres, así que venga mi cucu Así que venga mi cucu, que si yo la pierdo con el ritmo Nada más tengo como cuatro No te gustan con mi coco, no te gustan con mi coco Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame coco Si te pones pantalón y te tocas por detrás, me suena el corazón Y te quiero más y más y más y más y más Si me toco pantalones y me golpeo detrás Nunca bajan los pirones, como tú y los demás No me canso de mirar, pero yo quiero tocar Hájate, no seas malita, yo quiero una tocadita ¡El coco!